Hola, qué tal, buenas noches, nos encontramos aquí en el campo Santa Cruz, donde pues esta mañana llegó la caravana migrante que salió aproximadamente a las 5 de la mañana de la ciudad de Escuintla, avanzaron por toda la carretera bajo las inclemencias del tiempo, y hoy llegaron aquí a Mapastepec, en el domo del campo Santa Cruz, y precisamente nos encontramos aquí con el pastor José Luis, el pastor miembro de los migrantes de Jesús, estoy aquí para responderle lo que ustedes deseen que yo les responda, somos un grupo de migrantes, me creo yo también migrante, ¿por qué? porque venimos migrando de país en país, para llegar a un futuro, un país que se llama Estados Unidos, queremos llegar ahí, nuestro avance es para Estados Unidos. Sí, ¿cuántos migrantes vienen en esta caravana? En esta caravana vienen ya aproximadamente, con hoy, 9 mil migrantes. 9 mil migrantes. Este, esta caravana, ¿qué tiempo va a permanecer aquí en la ciudad de Mapastepec? Solo un día y una noche, nos vamos el lunes a las 3 de la mañana, rumbo a seguir caminando y trotando con nuestros jóvenes, mujeres, adolescentes y adultos, los kilómetros que nos quedan para llegar a nuestro futuro. En esta caravana, ¿cuántos niños aproximadamente vienen? En esta caravana, ¿cuántos adultos, cuántas mujeres o vienen familias completas? Vienen familias completas, vienen niños también, aparte de las familias, con un padre, con una madre que no está un padre, también tenemos personas que vienen solas. Perfecto. Este, la intención es salir el día lunes, ¿a qué horas? El día lunes tenemos destinado para salir a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Claro, perfecto. ¿Qué le puede, trata usted de decir al pueblo de Mapastepec, por ahí escuchaba hace rato de que hay un niño fracturado? Sí, este niño se ha fracturado por movimiento de una caída que tuvo en un país que se llama Guatemala, estaba jugando y de repente se deslizó y se cayó y tuvo una fractura en el codo derecho. Ajá. ¿Pero ya fue atendido? Este fue atendido, inclusive en la capital de Guatemala, pero rumbo hacia acá, hacia nuestro destino, el niño con la lluvia, el yeso, se le derritió y ahora pues estamos solicitando a las autoridades competentes de por favor que nos auxilien para ponerle el yeso al niño porque está con una félula de cartón. Perfecto. ¿Algo más que desea usted agregar? Quiero decirle a México y al gobierno de México que estamos agradecidos con ellos por permitir pasar por su país y por dejarnos pasar por las fronteras, con inmigración también, porque está permitiendo que la caravana de Jesús continúe con su propósito. Que Dios me lo bendiga, gobierno de México, Cristo les ama, bendiciones para todos. Ok, muchas gracias. Bueno amigo, pues es así como la caravana migrante va a avanzar a otro poblado más hasta el día lunes que va a continuar. Hoy pernotan aquí en Mapastepec, posteriormente van a estar todo el día de mañana y hasta el lunes se retiran. Es una caravana grande que está aquí en lo que es el barrio Santa Cruz, en el campo Santa Cruz. Y pues tienen la mayoría niños, familias, personas adultas y jóvenes. Bueno, mi nombre es Juan Manuel del Valle, recuerden darle a compartir a la página JMB Noticias.